Acá Horrores da defensa, se la tiran para atrás para el goleiro Conde y Rodrigo Pimpao anticipa a goleiro y amplía a Botafogo, apenas iniciado el jogo, ya le se puso con dos goles de ventaja, más uno que hizo en Uruguay, prácticamente tiene casi controlada el pase de fase, 2 a 0.